Saludos. Del 12 al 16 de este mes se desarrollará en Santiago de Cuba la Conferencia Internacional de Cultura Africana y Afroamericana. El encuentro se dedicará al patrimonio inmaterial de ese continente, así como a la región latinoamericana y caribeña. Desde la Ciudad Héroe recibimos el reporte. Un curso pre-evento se adelanta a la programación oficial de la Conferencia Internacional de Cultura Africana y Afroamericana que se desarrollará en Santiago de Cuba del 12 al 16 próximo. El ejercicio académico tendrá dos momentos y se ofrecerá como necesaria actualización sobre el patrimonio inmaterial y su tratamiento en los medios de comunicación tradicionales y las plataformas digitales. Vamos a estar desarrollando un curso pre-evento que nos va a permitir acercarnos a las nuevas tendencias del patrimonio cultural inmaterial, sobre todo actualizarnos en materia de conceptos, pero más aún tendremos la posibilidad de estudiar nuevas narrativas, tecnologías emergentes, storytelling y todo lo que tiene que ver con estrategias de comunicación que permitan visibilizar y posicionar los contenidos del patrimonio cultural inmaterial más cercano en los medios de comunicación, no solo tradicionales, sino los medios de comunicación digitales. Como parte del programa de lucha contra la discriminación racial y el racismo, la Dirección Provincial de Cultura y el Centro Cultural Africano de nuestra ciudad vamos a estar desarrollando la 22ª edición de la Conferencia de Cultura Africana y Afroamericana, donde se van a estar presentando grupos de investigaciones realizadas por especialistas de nuestro sector de conjunto con la Universidad Oriente y otros invitados de importantes universidades de Brasil y de los Estados Unidos. La Conferencia Internacional activará sus comisiones y talleres habituales. Destaca el programa 75 ponencias con más de 120 participantes en las modalidades presencial y virtual. Si me pregunta a qué le vamos a dedicar el evento de la próxima edición, se lo voy a dedicar a la mujer africana, su papel en la familia y la incidencia en la diáspora. Eso se lo vamos a dedicar. Un tema totalmente de género. Robir Mesa y Karina Sotomayor, Canal Cubano, de Noticias. Santi Espíritus acogerá en los meses de verano la edición 30 de la Cruzada Teatral por la Ruta del Che y Camilo. Previo al evento, se realizó un espectáculo de variedades protagonizado por compañías del territorio. Como faro de creatividad y conexión entre las comunidades de difícil acceso y el arte de las tablas, llegará la 30 edición de la Cruzada Teatral por la Ruta del Che y Camilo. Desde el Pedrero, Comunidad Montañosa de Fomento, se realizó la convocatoria a un evento que recorrerá los ocho municipios espirituanos del 1 de julio al 31 de agosto del presente año. Es un orgullo que estas cruzadas vengan hasta aquí, porque los niños de esta comunidad intrincada de la geografía fomentense pueden disfrutar de todo este talento artístico que pudimos ver en la mañana de hoy. Los grupos para Bajito, Garabato y Paquelé regalaron un espectáculo de variedades. La escuela Pacto del Pedrero se convirtió en escenario teatral. Lejos del confort citadino, se atesoran aplausos, risas y el agradecimiento del público. Nos alegramos mucho y compartimos muchos momentos buenos que solo se repiten una sola vez. El espectáculo me pareció muy bonito, muy creativo. Los payasos estuvieron muy bien, mucha creatividad de su parte. La verdad, el espectáculo me pareció algo muy bonito, muy creativo de parte de todos ustedes. Los payasos estuvieron muy creativos, hicieron reír a muchos niños, mucha felicidad. Bien conoce el macizo montañoso Escambray, los pasos seguros de María del Rosario Muñoz, la payasita violeta, y de Ana Betancur, la payasita pipeta, quienes son fundadoras de este megaevento comunitario que tendrá a Colombia como país invitado. A Juan Modesto Castillo, el payaso Tato, y al Grupo Garabato, se dedica la 30 edición de la Cruzada Teatral, un espacio de encuentro donde se enriquecen las experiencias y visiones sobre el arte en asentamientos alejados de los grandes centros culturales. Desde Santispíritus, Wilber Sada y Aileen Aymara López, Canal Cubano de Noticias. Tras más de 200 años de existencia, la casa de una familia ganadera conserva casi intacta su prestancia. Ubicado en una finca del municipio Cienfueguero de Rodas, el inmueble será premiado por el Centro Provincial de Patrimonio. Conserva la distinción tras más de dos siglos de existencia. En los llanos de Rodas fue erigida de piedra y madera. Cuentan que por esclavos de un hacendado y que vendida a un pudiente Cienfueguero, continuó la tradición ganadera hasta que tras la segunda ley de reforma agraria en 1963, se le encargara al padre de esta humilde familia. Desde entonces, en esa fecha, estamos viviendo aquí. Nos asombraba ver la casa tan grande y éramos los cinco hermanos más. Y mi papá decía, mira lo que nos ha dado, la revolución. Por eso todavía nos estamos manteniendo aquí hace 61 años. Ahora en el entorno de la unidad básica de producción Aguadita de la empresa Pecuaria Rodas, pero conserva el uso para el que se concibieron sus espacios. Nueve dormitorios, la cochera, también las canales de recolección de agua lluvia. Un inmueble con características únicas de su tipo en la provincia, con un estilo arquitectónico, es decir, de arquitectura vernácula, que presenta valores únicos. La campistería se encuentra auténtica, que tiene influencia desde los trinitarios. La dimensión, la combinación de materiales entre madera y hierro. Es un buen estado de conservación en el que se encuentran los techos. Mi papá desde muy temprano nos enseñó y él se preocupaba mucho porque cada pedacito, cada cosa que la casa se deterioraba, él la volvía a reconstruir. En todos esos huracanes, en todos esos ciclones, en todos los mal tiempos que ha habido, nosotros nunca nos hemos trasladado, nunca nos hemos evacuado porque, bueno, la casa tiene buena fortaleza. Incluso lo que asimilábamos era vecino. Y cuando uno de ellos dañó parte del techo, lo reconstruyeron utilizando tablas de palma a la usanza campesina. Ligada a la historia de Sin Fuegos, tras el 5 de septiembre de 1957, cuando el padre de Eva y Camilo ocultó en sus predios al líder de la sublevación armada popular, Julio Camacho Aguilera, y miembros del Movimiento 26 de Julio, perseguidos por la tiranía de Fulgencio Batista. En la madrugada del 7, él llega a la finca sobre las 4 de la mañana y se cambia de uniforme, del uniforme que traía, ahí en el cuarto ese que está a la derecha, y mi papá y el compañero Saúl Curbelo lo llevan al sitio donde se ocultó durante 11 días, que hoy él está como un obalisco, un sitial. Historia de una casa que, a pesar de los avatares económicos y climáticos, han preservado como su unión estos hermanos, cuyo desvelo será recompensado por el Centro Provincial de Patrimonio Cultural, con el Premio de Conservación, como homenaje también al legado de esta familia cienfueguera. Ismari Barcia, Canal Cubano de Noticias. El Centro Promotor del Humor tiene entre sus proyectos, con espectáculos dirigidos a todos los públicos, el apoyo a la concienciación de la población sobre el cuidado y proyección de los animales afectivos. Desde el Centro Promotor del Humor, un proyecto hermoso contribuye a devolver el bienestar a seres especiales que agradecen con lealtad tanto amor. El grupo Onondibepa es el encargado de esta misión de altruismo absoluto, mostrando cómo desde el arte, con risas y sonrisas, se pueden hacer acciones inmensas para devolver el bienestar a nuestros animales afectivos. Nos brindaron las posibilidades, se prestaron, dieron opciones, ideas y terminamos entonces en el Teatro El Astral, ahí en Infante y San Rafael y tuvimos dos fines de semana de presentación, que fue, pienso yo, con mucha modestia, que fue un éxito total. Respondieron muchos humoristas, también que tienen mucha sensibilidad sobre el tema de las mascotas. Quizás es que las mascotas son algo especial, son cosas que no tienen nada que ver con la economía, no tienen nada que ver con los sentimientos. Y nosotros, como artistas, al fin, pues creo que de alguna manera nos toca muy de cerca. En el espectáculo que presenta Onondibepa, el público puede apreciar presencialmente a algunos de los perritos y gaticos rescatados y su progreso después del cuidado de sus protectoras que conlleva mucha paciencia, dedicación y sobre todo amor. Es bueno que se vea el trabajo para que las personas puedan apoyarnos, visitar nuestras ferias de adopciones. Hacemos casi todos los sábados ferias de vacunación antirrábica, adoptamos, damos animalitos en adopción responsables, se hacen sus entrevistas y después su seguimiento. Mucho trabajo, la comunidad animalista cada día está creciendo más y estamos trabajando muchísimo para el bienestar animal. Alexa es una de las tantas personas que en la capital cubana dedica parte de su tiempo a rescatar, coordinar adopciones y promover desde las comunidades el amor por animales afectivos. Nuevos proyectos se avecinan para apoyar esta hermosa e importante tarea por el bienestar animal y humano.